Requerimientos bajo presión no hay siempre que nosotros nos hemos presentado y hemos judicializado un caso ha sido porque el caso está listo ha sido porque las investigaciones arrojan tales o cuales resultados usted menciona a una persona Rigoberto Cuellar que no está considerado aquí pero que no, también quiero que entiendan que tenemos otras líneas de investigación que no podemos revelar por razones propias de las investigaciones y algo más igual igual nosotros así es queremos dejar claro que esto es un primer paso que se circunscribe al círculo administrativo que no son no es que nosotros vayamos tras peces gordos o peces pequeños no nosotros vamos contra responsables a quienes les podemos probar señores mientras más alto sea el funcionario la prueba debe ser de calidad y para eso se requiere un tiempo un tiempo de investigación nosotros no somos improvisados nosotros no presentamos esto no es un chisme que le venimos a contar señores este es un caso un caso trabajado con mucho desvelo hasta se enferman nuestros funcionarios revisando tanta documentación porque es más fácil probar un homicidio que probar un acto de corrupción buenos días buenos días buenos días Lidia Díaz de Confidencial HN insistiendo con lo que interrogó el compañero nos llama la atención y podría ser un desencanto más para el pueblo hondureño por parte de la MASI de que solo imputan delitos a personas administrativas y no a los peces gordos como les decimos acá por ejemplo como es posible que el señor Rigoberto Cuellar no lo involucran y se involucran al señor Cardona que era el viceministro en ese momento y Rigoberto Cuellar era el ministro el mismo caso pareciera que hay complicidad con la MASI y el Ministerio Público el Fiscal General de que no quieren tocar al señor Rigoberto Cuellar el señor Rigoberto Cuellar cuando fue Fiscal Adjunto fue el alto funcionario del Ministerio Público que recibió soborno parece que ese caso no le interesa a la MASI a pesar que ya está finiquitado y también llama la atención que se enfilan en el señor Roberto Castillo en el tema de EDESA y no los dueños de la empresa nuevamente repito esta es solo una línea de investigación déjenos trabajar y presentaremos las demás líneas no acepto la frase que nos dice que hay complicidad nosotros no nos no miren nosotros somos extranjeros y estamos aquí con una sola por una sola razón venir a apoyar al pueblo fortalecer las instituciones nuestro trabajo es codo a codo con el Ministerio Público porque así lo establece el acuerdo nosotros hacemos trabajos de equipos integrados no estamos no somos una misión y no me voy a cansar de decirlo que no somos una misión diplomática nosotros somos como una fiscalía de turno nosotros trabajamos sábados domingos feriados nos va a encontrar en UFESI nos va a encontrar en Intibucá donde viajaron varios de nuestros compañeros no podemos hablar de complicidad en nuestros países las pruebas cuando se presentan contra funcionarios de alto nivel tienen que ser también de alta calidad gracias